Salieron los precios publicados para la próxima edición, así que bueno, terminando con algunos detalles para esta próxima edición, ¿no? En promedio, ¿cuál fue el porcentaje que incrementaron? Y entre un 15 y un 20% con respecto al año pasado. Esto habla de un esfuerzo, ¿no? Por parte de la comisión directiva. Un esfuerzo de la comisión y por parte de los sesionarios también, porque en realidad son ellos los que apostaron a este festival, ¿no? La idea es mantener los precios para que la gente pueda acceder a los mismos, comer en el festival, disfrutar de la gastronomía, que es muy buena. Y bueno, con esa mirada trabajamos con ellos y pudimos coordinar los precios para esta próxima edición. ¿Fue difícil esa negociación? No, no, la verdad es que fue bastante fácil, porque en realidad con los precios se los dimos en la licitación y ha llegado el momento de cerrar los números, tuvimos en cuenta los incrementos de este último tiempo y bueno, se acomodaron en base a eso. ¿Te animás a decirme alguno de esos precios? Sí, cómo no. Por ejemplo, una parrilla de cuatro cortes, 280 pesos. Este, el cabrito de tres ochenta, un choripano de 90 pesos, una pizza común de 150, después tenemos las bebidas, tenemos por ejemplo el vino Don Valentín Lacrado de 130 pesos, un vino Marlowe Blanco Dulce de 120 pesos, tenemos la cerveza en 75, otra Schneider, tenemos algunas, el Fernet en 140 pesos, bueno, más o menos, esos serían los precios que vamos a tener para esta próxima edición. ¿Precios populares? Bastante populares, espero. La idea era eso, que fuera algo que sea, como te dije anteriormente, accesible para toda la gente, porque tenemos en cuenta que este año va a ser un año complicado y la parte de esta gastronomía es suma y bastante a la hora de llegar al festival, ¿no? ¿Se va acercando la fiesta gaucha? ¿Expectativas? Y todas, todas, todas. La verdad que estamos muy, muy expectantes. Sabemos que va a ser un año complicado, pero seguramente el festival va a salir adelante como siempre, así que bueno, esperando que lleguen todos los turistas y los festivaleros a esta próxima edición. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes.